Por aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos en el taller clandestino, por aquí chequeando, chequeando, haciéndole unos cuantos arreglos a Mr. Blue Por aquí haciéndole unos cuantos ajustes para estar ahí, ya tú sabes, ready, ready para las calles Yo, yo, DJ, niño, niño, niño No Dímelo, 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 dímelo Yo, yo Para que veas aquí en los talleres de Long Island, en número uno, número uno, taller clandestino, presenta Lo mejor de lo mejor, con los mejores mecánicos del área